Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son mis 11 titulares de MX para iniciar su día muy bien informados. La jornada 5 cerró en el Gigante de Acero. Rayados recibió a Toluca y confirmó su buen momento. Con doblete de Ponchito González, Monterrey ganó 2 por 1 a los Diablos que descontaron con gol de Maxi Araujo. Son cuatro triunfos consecutivos para Rayados que van segundos en la tabla. Dubán Vergara asustó a la afición de Rayados por salir lesionado y entre lágrimas, pero Bucetich cree que no será grave. Y en el caso de Dubán, es evidente que sale una molestia pequeña. No sé si fue a la hora de tirar o de hacer algún cambio de velocidad. Pero eso lo evaluamos en la semana para ver el grado de la lesión. Parece que es pequeña, entonces no es así una cuestión para preocuparnos. Más allá de la derrota, Nacho Ambriz reconoció que ya se reunió con la federación como candidato para el tri. Después del empate contra Querétaro, Belko Paunovic pidió calma con sus chivas. No es una manera de tomar las cosas, de ser tan dramático, de dramaticidad. Yo creo que el equipo tuvo una gran reacción cuando las cosas iban mal y mostró un espíritu muy importante y sobre todo mucha unidad. Por su parte, Mauro Gerg aseguró que chivas no merecía el empate. Y creo que fue injusto el empate. Una jugada aislada, un córner. Después no tuvo situaciones chivas en el segundo tiempo. Como dije, lo anulamos y jugamos de buena forma. Da bronca porque teníamos el resultado casi asegurado. Después de cinco jornadas, la Liga MX marcha así. Pachuca es líder con 12 puntos con mejor diferencia de goles de Rayados que también tiene 12. Tigres tiene 11 y Santos 8. Esos son los cuatro primeros. Pumas, San Luis y Chivas tienen 8. Le siguen América y Atlas con 7. Toluca, Juárez y Necaxa completan la zona de repechaje. De acuerdo con Récord, las horas de Raúl Gutiérrez frente al Cruz Azul están contadas y hay candidato para suplirlo. Se trata de Juan Francisco Palencia que regresaría al club de sus amores para ser el nuevo entrenador celeste. Reportes dicen que Alejandro Sendeja sufrió un desgarre y por ello tuvo que salir del partido contra Santos. Sin embargo, será hasta este lunes, en las próximas horas, cuando se conozca la dimensión del problema y exactamente cuánto tiempo estará fuera. Mientras que Toluca no contó con Jared Ortega contra Rayados y tampoco lo tendrá entre 8 y 10 semanas más, el defensa sufrió una lesión de menisco y pasará por el quirófano para repararla. Medio Tiempo señala que Rodrigo Ares de Parga ya terminó con las entrevistas a los candidatos y esta misma semana se dará a conocer el nombre del nuevo entrenador de la selección nacional. Con Gerardo Orteaga todo el partido, el Ejenk le ganó 3x2 de visita al Ghent. El equipo del mexicano sigue firme en la primera posición de la Liga de Bélgica y llegará al playoff de campeonato como el máximo favorito al título. Es todo en titulares, no olviden que más adelante hay un segundo video DMX para informarse. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.